hoy los vemos están alimentando al ternero, ven príncipe príncipe, ven aquí, ven aquí me estoy diciendo que el perro va a molestar tú por qué eres así, dime tú, por qué tú eres así, dime, dime mira, ven mira, ven para la foto mira, príncipe, marico y lo pateó, lo va a patear porque ese perro es así pero estaba así, eduardo, estaba así, ve déjalo, 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 déjalo déjalo, déjalo, déjalo papá, por qué tú eres así pero viste que lo estaba trabando en el diente así no le hacía el ternero no, no lo hacía, pero sintió, yo creo que sintió el diente en una parte y se le escapaba el cuero, eh viene el valiente, viene el valiente no, un pedacito, hay que robajearlo trae el cuchillo para cortar los bichitos trae el cuchillo trae el cuchillito, la cuchalla va a espantar el mío así tuyo, espantar con cualquier huevación trae el cuchillo